Mi nombre es Mayra Alejandra Leudo Perea, estoy en octavo semestre de Microbiología en la Universidad Libre Excepcional Pereira. Me parece muy importante el papel de la mujer en la ciencia. Desde años atrás me llamaba mucho la atención la carrera, la busqué en varias universidades, una de estas fue la Libre, me gustó la ciudad porque es pequeña, poco peligrosa podría decirlo yo y algo en lo que me pudiera comprar fácil una ciudad ni muy grande ni muy pequeña y la universidad me gustó, me gustó su campus, me gustó que estaba creditada de alta calidad. Además me gusta muchísimo el servicio a la comunidad, luego me inicié a interesar más, ver que cada vez eran más las mujeres que estaban en el papel de la ciencia que ya se estaba volviendo algo. No solamente de hombres, entonces el querer aportar a la humanidad me trajo como a estudiar Microbiología. Siento que más bien algo del servicio humano. Siento que ha sido un acierto. Las personas que me han instruido han sido muy buenas personas. Además he encontrado muy buenas voluntades en mis profesores. También he aprendido muchísimo. Son personas que exigen pero que al fin y al cabo es algo muy bueno para mí porque siento que voy a ser una muy buena profesional y eso es algo pues que me agrada y me hace muy feliz. Me gusta su campus. Me gusta mucho que esté acreditada. Además investigué mucho sobre los docentes en la página. Me gustó mucho que estuvieran preparados. Quería estar en un lugar en el que en realidad yo me sintiera a gusto y en el que en realidad me exigieran y pudiera yo aprender muchísimo de las personas que me fueran a enseñar. La elegí también porque conozco varias personas egresadas y me la recomendaron. Entonces siento que ha sido un buen acierto. Estoy en mi octavo semestre y siento que ha sido un buen acierto haber elegido la universidad. Sí, de hecho pues la he recomendado mucho. Sí la recomiendo. Me he sido muy feliz. Ya estoy próxima a graduarme pero siento que estoy saliendo como un buen profesional y un buen ser humano que pienso que es lo que necesita el mundo laboral. Entonces la recomendaría. Yo les recomiendo mucho la carrera de microbiología. Es algo de lo que me he enamorado. Pienso que ha sido un acierto haberla escogido como carrera. Siento que seré un buen profesional. Siento que he aprendido muchísimo de todos mis compañeros, de mis docentes. Y les recomiendo que estudien la carrera de microbiología porque el papel en la ciencia de nosotros como microbiólogos es muy importante y lo hemos notado en estos tiempos de pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!